Oración de la noche Y hacer que la nuestra esté más llena de significado Que sea más buena, más bella Papa Francisco Únete todos los días a Completas ¿Qué es Completas? Es la oración litúrgica de la Iglesia Católica Completas es la oración de la noche Donde agradecemos el final del día Pedimos perdón por nuestras faltas Buscamos la paz de Dios E invocamos su protección Acompáñanos cada noche con la oración de Completas En el canal de YouTube y en la página de Facebook Padre Carlos Yepes Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada Que Dios nos ha concedido Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí Ante Dios, nuestro Señor El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Himno Cristo, Señor de la noche Cristo, Señor de la noche Que disipas las tinieblas Mientras los cuerpos reposan Sé tú, nuestro sentinela Después de tanta fatiga Después de tanta dureza Acógenos en tus brazos Y danos noche serena Si nuestros ojos se duermen Que el alma esté siempre en vela En paz, cierra nuestros párpados Para que cesen las penas Y que al desbuntar el alba Otra vez con fuerzas nuevas Te demos gracias, oh Cristo Por la vida que comienza Amén Salmodia Ten piedad de mí, Señor Y escucha mi oración Salmo 4 Acción de gracias Escúchame cuando te invoco Dios defensor mío Tú que en el apieto Me diste anchura Ten piedad de mí Y escucha mi oración Y vosotros ¿Hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad Y buscaréis el engaño? Sabedlo El Señor hizo milagros en mi favor Y el Señor Y el Señor me escuchará cuando lo invoque Tenglad y no pequéis Reflexionad en el silencio de vuestro lecho Ofreced sacrificios legítimos Y confiad en el Señor Hay muchos que dicen ¿Quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros Pero tú, Señor Has puesto en mi corazón más alegría Que se abundara en trigo y en vino En paz me acuesto Y enseguida me duermo Porque tú, solo Señor Me haces vivir tranquilo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ten piedad de mí, Señor Y escucha mi oración Durante la noche Bendecid al Señor Salmo 133 Oración Vespertina en el templo Y ahora Bendecid al Señor Los siervos del Señor Los que pasáis la noche En la casa del Señor Levantad las manos Hacia el santuario Y bendecid al Señor El Señor te bendiga desde Sion El que hizo Cielo y tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Durante la noche Bendecid al Señor Lectura breve Deuteronomio capítulo 6 Versículos 4 al 7 Escucha a Israel El Señor nuestro Dios Es solamente uno Amarás al Señor tu Dios Con todo el corazón Con toda el alma Con todas las fuerzas Las palabras que hoy te digo Quedarán en tu memoria Se las repetirás a tus hijos Y hablarás de ella Estando en casa Y yendo de camino Acostado Y levantado Responsorio En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal Nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Cántico evangélico Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que venemos con Cristo Y descansemos En paz Cántico de Simeón Lucas 2 Versículos 29 al 32 Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que vilemos Con Cristo Y descansemos En paz Oremos Guárdanos Señor Durante esta noche Y haz que mañana Ya al clarear El nuevo día La celebración Del domingo Nos llene con alegría De la resurrección De tu Hijo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Bendición El Señor Todopoderoso Nos conceda Una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona final De la Santísima Virgen Bajo tu amparo Nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies Las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos De todo peligro Oh Virgen Gloriosa Y bendita Amén 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 Gracias por ver el video